El rock y la música están llenos de historias increíbles. Historias que rozan lo fantástico y lo sobrenatural, como duraznos que llegan del más allá y se convierten en duraznos al sobrenatural. Un hombre que entra a una roticería y un pollo le canta We Are the Champignon. Historias de misterio. Historias que tienen que ver con el rock y con la música. El señor Juan Pablo Jorge Martínez era un gran amante de los Beatles. Los admiraba e idolatraba con gran veneración. Nunca supuso que tratando de ordenar sus discos, pasaría algo que lo haría vivir una pesadilla. Todo empezó una mañana en la que estaba dándole algo de prolijidad a su pequeña discoteca. ¡Eh! ¡Pero falta el disco! ¡Esto es culpa de ustedes! ¡Falta el disco! ¡El disco falta! Se enojó mucho y empezó a increpar a los integrantes de su familia. ¡Siempre lo mismo! ¡No me gusta que me toquen los discos! ¡El disco tiene que estar acá! ¡No me toquen los discos! ¡Basta! ¡No me toquen los discos! ¡Por favor! Mientras blandía la tapa, escuchó un pequeño grito. ¡Culpa de ustedes! ¡Está faltando el disco! ¡Culpa de ustedes! Al principio no supo bien de qué se trataba, pero supuso lo peor. ¡Uy! ¡Falta Ringo! ¡Es culpa de ustedes! ¡Culpa de ustedes! ¡Falta Ringo! ¡Culpa de ustedes! Pero lo peor estaba por ocurrir. ¡Ringo! ¡Está faltando culpa de ustedes! ¡Ringo! ¡Uy! Las consecuencias de la no intencionada agresión no tardaron en llegar. Debe estar mal hecha la tapa del disco, señor juez. Yo apenas lo sacudí. ¡Es culpa de ustedes! ¡Es culpa de ustedes! ¡Es culpa de ustedes! ¡Es así! ¡Lo sacudió como un animal y me pisó! ¡No! ¡Y bueno! ¿Por qué lo estaba buscando, señor juez? ¡Me pisó! No, no, señor. Este señor se cae del disco por drogadicto. Todo el mundo sabe que los Beatles fumaban marihuana, señor. ¡Es culpa de ustedes! ¡Culpa de ustedes! ¡Culpa de ustedes! ¡No, no! ¡No me venga con drogas! ¡No me venga con el disco de las drogas! ¿Y los ha sido elisérgicos, señor juez? ¡Lucy en el cielo con diamantes! Eso lo escribe alguien que se droga. ¡Claro! Se droga y se caen de la tapa de los discos. ¡Y me echan la culpa a mí! ¡No! ¡Es la culpa de ustedes! ¡Es la culpa de ustedes! ¡Es la culpa! El señor Juan Pablo Jorge Martínez finalmente fue declarado culpable y tuvo que pagar una indemnización que le hizo perder la casa que quedó en propiedad de Apple Corp. Nunca más escuchó a los Beatles.